Bienvenidas a todos y a todas, es un placer, una emoción muy grande volver a estar aquí. La verdad, pausamos un buen rato, ¿no?, las conferencias, que fue como un mes y medio de vacaciones, que pausamos las conferencias, pero era nada más para que me extrañen un poco, porque ya empezaba a ver, no, ya este Raúl cada semana, que no sé qué. Entonces dije, me doy a extrañar un ratito, para que volvamos con toda la energía, espero que la hayan pasado bien, que hayan descansado, que hayan convivido, que se hayan divertido, y así con esta energía, con esta ilusión, con esta emoción, arrancar un nuevo ciclo de conferencias con la ayuda de Hashem y con la presencia de ustedes, donde va a haber mucho aprendizaje, donde vamos a compartir momentos increíbles, como ya es costumbre en estas conferencias, no solamente aprendizaje, crecimiento espiritual, practicidad para la vida, y por qué no también mucha diversión, porque aquí nos divertimos, nos reímos, la pasamos muy bien, convivimos al final en las cenas, así que es un gusto que estén todos aquí nuevamente, un miércoles en la noche más, de verdad, de corazón, que ya extrañaba las conferencias, y ya los extrañaba ustedes, así que, muchas gracias por estar aquí, por asistir, pueden aplaudir, ya andamos para empezar, ya andamos para empezar. Bueno, y qué mejor que arrancar este ciclo de conferencias nuevo, con esta conferencia que está dedicada especialmente, para agradecer a Hashem, por un milagrito muy grande, que le hizo a Jacobo Ben Margot, la seudá y la clase son de Odaya, de agradecimiento a Gadosh Porfú, por los milagros de todos los días, pero a veces hay milagros específicos, que nos recuerdan y nos hacen despertar, como estamos llenos de milagros, todos los días, como decimos en la mirada, Hay que agradecerle a Dios por los milagros de mañana, de tarde y de noche, porque 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos rodeados de milagros, nada más que a veces nos acostumbramos y ya no somos capaces de verlos, y no tenemos la sensibilidad de sentirlos, pero hay milagritos como el que te pasó, que te hacen despertar, y entonces dices, no nada más esto es un milagro, sino todo lo que tengo en mi vida alrededor, es un milagro, esta clase va dedicada especialmente para ti, y en agradecimiento a Gadosh Porfú, por tenerte aquí bien, sano, fuerte, para 120 años, con salud, bienestar, y con alegrías, y siempre reunido con tu hermosa familia, Amén, Ken Yehid Batsun. Ahora sí, comenzamos. El tema que le pusimos a esta conferencia fue, garantía, aquí sí se aceptan productos defectuosos. ¿A qué me refiero? A ver, estamos ya a unos días, está a la vuelta de la esquina Rosh Hashanah, y es verdad que Rosh Hashanah es el año nuevo judío, y por ende, por lo tanto, es un día de fiesta, es un día de alegría, donde nosotros decimos, al empezar Rosh Hashanah, el primer rezo que tenemos, les decía a las mujeres, en la mañana de la clase, el primer rezo que tenemos inmediato de Rosh Hashanah, ¿cómo es? ¿Cómo empieza Rosh Hashanah? Y ahí mencionamos una frase, cada párrafo, que dice, ¿qué es eso? Que se acabe el año con sus cosas negativas, con sus adversidades, con sus cosas fuertes que no me gustaron, ese año que ya pasó, ya que quede en el pasado, que quede en el olvido. Y la última frase de esa estrofa, y de ese rezo dice, TAHEL SHANAH UBIRJOTEA, que empiece un año, 5.784 en esta ocasión, ¿lleno de qué? lleno de bendiciones. Entonces, si nosotros entendemos, que Rosh Hashanah, es un año nuevo, son nuevas oportunidades, nuevos ríos, nuevos deseos, prosperidad, alegría, etcétera, tenemos que saber también, que no nada más, Rosh Hashanah se limita a un día de fiesta de año nuevo, sino que Rosh Hashanah tiene algo mucho más profundo, y crucial, que es que, Yom Haddin, es el día del juicio, porque no sé si ustedes sabían, cada uno de nosotros, cada una de las creaciones en el mundo, pasan individualmente, delante de Dios, para ser juzgados, de nuestros actos, durante todo el año que acaba de pasar, y en base a esas acciones, somos juzgados, y en base a ese juicio, es el año que tendremos, por delante. Si es así, ¿cómo puedes imaginar, un juicio de esta índole? Tanto para los individuos, como déjenme les digo también, el juicio anual de Rosh Hashanah, es para el mundo entero, de manera universal, de manera global, quiere decir, no nada más Dios juzga, tu vida, y lo que sucederá en tu vida, y en la de los tuyos, sino juzga al mundo, cómo va a estar el mundo, y qué va a pasar con el mundo, en este año, desde los desastres naturales, desde la economía, desde el calentamiento global, todo lo que hay alrededor del mundo, ¿cuándo lo decreta Dios para el siguiente año? En Rosh Hashanah. Entonces, ¿es un día crucial o no? Es un día clave, para ti, 100%, para el mundo, también 100%, lo que les quiero decir es, ¿cómo imaginas este juicio anual, cada Rosh Hashanah? Literal, hay que imaginarlo así, dice el Talmud, una balanza con dos platitos, del lado derecho, uno del lado izquierdo, otro, y en el lado derecho, van todas las acciones buenas, todos los preceptos, todas las mitzvot, que no tienen que ver nada más, con las mitzvot espirituales, es decir, en ese platito, no nada más Dios pone, el tefilí, la tefilá, las velas de Shabbat, el entidad de Adem, el Shema Israel, el Tzitzit, no nada más esas acciones espirituales, todas las acciones positivas, que hayas hecho en tu vida, aunque no tengan que ver, con un carácter espiritual, ¿se considera una mitzvah? Sí, si fuiste a visitar a un enfermo, es un buen detalle, ese vale ese platito, si hiciste un donativo, si ayudaste para X cosa, le echaste un aventón a alguien, le hiciste un favor a otra persona, todas las acciones buenas, que hayas hecho durante el año, ¿están registradas? Están registradas, no se le va un adiós, y las pone, de un lado de la balanza, pero habrá que ser sinceros, somos seres humanos, tenemos libre albedrío, y así como en ocasiones, acertamos, también en ocasiones que, erramos, nos equivocamos, y todas nuestras equivocaciones, y nuestros errores, también quedan registradas, los pecados, y las acciones negativas, todo queda registrado, aun cuando te escondes, porque hay personas a lo mejor que, que nadie me vea, aquí en los culitos, nada más vamos a hacerle este pecado, ok, nadie te vio, pero quien si te vio, Hashem te está viendo, y registra, esa acción, y esas acciones, van, del otro lado, de la balanza, y entonces, en el día del juicio, que hace Hashem, pone entonces, en la balanza, ambas acciones, y del lado que pese más, es si la persona, sale avante, y librado del juicio, o no, quiero, destacar lo siguiente, cabe recalcar, que Dios es, muy misericordioso, Dios es muy bondadoso, y nos echa mucho la mano, es decir, no aplica una justicia divina al 100%, sino que nos favorece, en este juicio, sin embargo, no podemos dejar todo, en manos de la misericordia divina, tenemos que hacer lo nuestro, para tratar, de, nivelar la balanza, hacia qué, hacia nuestro favor, algo tienes que hacer tú, para procurar, que no solamente, dependas de la misericordia divina, sino que, por tus propios méritos, matemáticamente, tengas más acciones buenas, que negativas, y por lo tanto, tenemos, este mes, previo a Rososana, para trabajar fuerte, y entonces, que se vayan agregando, cada vez más, Mixbot, ¿a dónde? al lado del plato, donde tenemos que equilibrar, la balanza a nuestro favor, mientras más acciones, buenas hagas en este mes, previo a Rososana, más probabilidades, tenemos de qué, de salir maravillosamente, el día del juicio, para que entonces, para que entonces, arranque, un año nuevo, lleno de qué, de bendiciones, quiere decir, que en nuestras manos, está, generar, que tengamos un año maravilloso, ¿qué tenemos que hacer? sumarle muchas Mixbot, las más que puedas, para que pesen más, que las acciones negativas, pero el secreto, hoy es el siguiente, y aquí empieza la conferencia, no solamente, habrá que buscar, cantidad de Mixbot, muchas, 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 para que pesen, sino que habrá que buscar, aún en las Mixbot, pequeñas o pocas, ¿qué hacemos? que cada Mixbot, pese más, porque una estrategia, es sumarle muchas, pero otra estrategia, es, aunque no sean muchas, las que sean, que sean de mucho peso, y si no hay muchas, pero son de mucho peso, igual ganas o no, si pesan mucho, igual ganas, les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede lograr, que cada Mixbot, que hagas, no tenga un peso sencillo, sino que tenga, un valor agregado, y que por lo tanto, pese más, en otras palabras, ¿hay manera, de darle plusvalía, a tus Mixbot? ¿hay manera, de hacer, que tu Mixbot, que de por sí, ya haces, valga más, tenga más valor, y por lo tanto, pese más, en el día de Arroz, y te favorezca, ¿hay manera, de hacerlo? Sí, el día de hoy, les voy a explicar, cuál es la manera, de hacer, que cada Mixbot, que hagas, tenga más valor, cuente más, y por lo tanto, pese más. Número uno, tus Mixbot, valen más, por la forma, número dos, tus Mixbot, valen más, por el tiempo, número tres, tus Mixbot, valen más, y pesan más, por el espacio, explicó, tiene que tener, en la cabeza, bien claro, forma, tiempo, y espacio, vamos a explicar, una por una, qué quiere decir, que la forma, le da una plusvalía, a tus Mixbot, imagínate tú, que vas a cumplir, una Mixba, de Tzedakah, alguien viene, y te pide, una Tzedakah, oye, por favor, mira, que estoy en una situación, esto, que el otro, así, de la nada, te abordo, y tú dices, híjole, pues ya, no tengo de otra, me da pena decirle que no, y entonces, sacas el billete que tengas, no, quería sacar el de 20, y sacaste el de 500, bueno, ya, sacas el billete que tengas, ya, ya, toma, ¿sabes qué? Toma, ya, vale la Mixba, o no vale la Mixba, vale, porque la hiciste, pero vale sencilla, se va a poner esa Mixba que hiciste así, se va a poner en el platito, del lado de la balanza de las Mixbot, o no, está registrada, va a ponerse, sí, ahí va a estar, pero imagínate, que en vez de dárselos así, ya, toma, imagínate que en vez de hacer eso, la forma, en la que haces la Mixba, es con gusto y con alegría, con mucho gusto, con mucho cariño, le sacas el billete, le das hasta un abrazo, y le dices, que te vaya bien, que Hashem te bendiga, ojalá llegue el momento, donde no necesites pedir, ¿está bonito o no? ¿está más bonito o no? mucho más bonito, cuenta más la Mixba, al final es la misma Mixba, diste los mismos 500 pesos, a la misma persona, es la Mixba de ser acá, ¿por qué una vale más que la otra? por la forma, la forma en la que haces las Mixbot, hace que tu Mixba valga más, inciso A, en el punto 1, ¿qué quiere decir la forma? con alegría y con gusto, sin duda alguna, le da una plusvalía a tu Mixba, número 2, inciso B, perdón, inciso B del punto número 1, ¿qué otra forma, hace que tu Mixba valga más? escuchen la palabra, esfuerzo, es lo mismo, cuando una Mixba, te cuesta trabajo, y con todo y todo, superas el reto, el desafío, te esfuerzas y lo haces, aquí si lo hiciste sencillo, con la mano en la cintura, no, no es igual, les explico, ¿se acuerdan de la tormenta del lunes? ¿se acuerdan del lago de Quetesquitengo, que se formó afuera de Charles, Sinjá? ¿se acuerdan del río, que se hizo afuera del paseo Interroma? la gente ya, tiene que sacar sus kayaks, se acabó, ¿teníamos clases en el Tangú Torá, de Torá, esa tarde? sí, yo tenía una clase de mujeres ese día, 6.30 de la tarde, claro que no llegaron todas las que, querían llegar, y habían confirmado que llegaría, porque algunas se quedaron varadas, etcétera, pero sí llegaron, en vez de 30, llegaron 4, y esas 4 que llegaron, le dijo, jajá, no sabe el esfuerzo que hice para venir, el tráfico, gracias a Dios, no estaba por ahí, por mi zona de la inundación, pero el tráfico, la mojada, el caos, el maestro, de verdad no sabe el esfuerzo, el haber venido a la clase de Torá, cuando representó un esfuerzo extra, al normal, hace que valga más tu mitzvá, o no? sí hace que valga más, cuando tú remas contra el corriente, y haces un esfuerzo extra, un sacrificio para hacer cualquier mitzvá, hace que esa acción positiva, que hagas, tenga más peso, y no nada más sea sencilla, claro que cuando vienes sin esfuerzo, y todo, te favorece para que vengas, claro que también cuenta, pero cuando te esfuerzas, vale mucho más, es como una persona me habló, y quiero ser muy sincero, y me dijo así, lo que pasa es que yo estuve mucho, muy de cerca, con ellos, son una pareja, que era muy desnivelado, el nivel espiritual, hay parejas hoy en día, sí, lo ideal, es que desde que te presentan, o desde que, desde que te lanzas a hablarle, o no, más o menos, calculas que sean, del mismo nivel espiritual, o que cuida Shabbat, o si no cuida Shabbat, o si baila la Terilá, o no, o si casero, o no, no, más o menos, como que tratan de patar, pero si hay personas, que dicen, no, ya para como está la cosa, no, que venga, y oye, que qué crees, que no cuida Shabbat, y tú sí cuidas Shabbat, no, bueno, pues ya vemos después, cómo lo arreglamos, y salen, y hay muchas parejitas, con un desnivel espiritual importante, y qué crees, se gustan, se enamoran, y se comprometen, y entonces, yo estuve muy cerca de esta pareja, y me decían, qué hacemos, ya, estamos convencidos, que nos vamos a casar, estamos comprometidos, somos uno para el otro, pero, él cuida Shabbat, y yo no cuido Shabbat, ustedes, Faján, creen que es viable, un matrimonio así, está, fácil o no, no es lo ideal, porque, es muy difícil, y porque después, cuando hay hijos de por medio, también los hijos crecen, con una confusión importante, con quien jalo, con papá o con mamá, él sí cuida, ella no cuida, o sea, los niños crecen, con una confusión espiritual importante, entonces, claro que lo ideal, es que empaten en eso, y que alguien se comprometa, a estar igual que el otro, y lo que normalmente se procura hacer, es que, el que no cuida, suba el nivel, y si cuide, y esta pareja, convencidos, porque él quería eso, y ella, entendió, y que lo quiso también, decidieron, que desde que se casen, ya va a cuidar Shabbat, ella, y ambos van a cuidar Shabbat, así fue el trato, y así estaba convencida ella, no fue una imposición, sino que se convenció, y lo aceptó, ¿qué crees? se casan, y el primer Shabbat, ¿qué? ¿la conoces? Entonces, ¿qué te pasa, si cuida? No, es que el primer Shabbat, que no cuides, y sería muy duro, no, el primer Shabbat, cuida, segundo Shabbat, cuida, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, cuida, doce semanas, ¿cuántos son? Tres meses, muy bien Alberto Einstein, Zagubaru, tres meses, levanta el teléfono, me abre y me dice, Jajá, ¿qué crees? Me está costando mucho trabajo, Shabbat, si lo he cuidado, llevo tres meses, me está costando un chorro, me es muy difícil, no estoy acostumbrada, no estoy pudiendo, y me lanza la pregunta, es que, ¿por qué nosotros estamos en estas cosas? Me dice, ¿lo puedo dejar? ¿Qué es el chabaco al marido? Pregunta a Gabriel, si al chabaco al marido, ¿qué te pasa, Gabriel? ¿Qué te pasa? No, fíjate que no sé, hasta ahorita lo pensé, a lo mejor se refería al marido, porque si me dijo así nada más, ¿lo puedo dejar? Déjame le hablo ahorita, a ver a qué se refería. Me imagino, así lo sobreprendí que al chabaco, me imagino, espero, ¿puedo dejar? Ya sé que me comprometí, ¿puedo dejar el chabaco? Claro que tienes libre al medir, tú decides. Una de las cosas que les dije es, es poco tiempo, tres meses es poco tiempo, para organizarte una nueva vida, chabaco, no es tan fácil para aquellos que apenas lo empiezan a cuidar. Necesitas hacerte una rutina bonita, necesitas empezar a agarrarle el gusto, el amor a chabaco, y con el tiempo lo vas a lograr, tres meses creo que es poco. Pero número dos le dije, mientras lo sigas cuidando, mientras le agarras el cariño, que sepas, que tu chabaco vale más que el mío. No me diga jajam, ¿cómo cree ustedes jajam? Ustedes cuidan shabat modo profesional, yo cuido shabat modo amateo, pues tu shabat, le dije, es más valioso que mi shabat, porque para mí cuidar shabat representa un esfuerzo, para mí cuidar shabat representa un sacrificio, decir ufo amor, no, para mí shabat fluye tranquilo, tranquilo en automático, nací, bendito Dios, gracias a la educación de mis padres, nací cuidando shabat, experimentando un shabat hermoso, y adoro el shabat, no representa un esfuerzo, para ella representa un esfuerzo cada shabat o no, y lo hace, ¿su shabat vale más que el mío? ¿Por qué? ¿Por qué su shabat tiene más peso? Es la misma mis padres shabat y shabat, cuando haces las mitzvot, a sabiendas que te cuestan trabajo, y con todo y todo estás dispuesto a hacerlo, te esfuerzas, superas el reto, el desafío, el obstáculo, y lo haces, ¿qué crees? Tu shabat vale más, cualquier mitzvah es así, ahora ya para cuando le guste y lo haga con gusto, ¿va a seguir pesando doble o no? No. ¿Por qué no? Sí, pero no por el inciso B, sino por el inciso A, porque el inciso A, ¿cuál es? Con gusto, con alegría, con amor, entonces, la forma, le da plusvalidad a tus mitzvot, la forma tiene que ver con, inciso A, alegría y gusto, inciso B con, esfuerzo, inciso C y cerramos el punto 1, ¿qué otra forma creen que al hacer la mitzvah le da un valor superior, un extra, un plus? ¿Qué otra forma, aparte de alegría y aparte de esfuerzo? Escuchen la palabra, esencia y sentido. Imaginen ustedes, un niño que cumple 13 años, ¿se tiene que poner el tefilín? ¿Se lo va a poner el tefilín ese día que cumple 13 años? Sí, pero, a lo mejor la gran mayoría de los niños es así, se pone el tefilín sin saber lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, entonces, ¿por qué se lo pone? Porque así es la tradición, todo niño que cumple 13 años, se pone el tefilín, pero pregúntale de qué se trata, qué significa, qué tiene adentro, por qué se lo ata en el brazo, por qué se lo pone aquí en el corazón pegado, por qué el de la cabeza justo acá, qué tiene adentro el de la cabeza, qué tiene adentro el de la mano, o sea, ¿qué te dice el niño? ¡Ni idea! Pero ahí se lo pone, ¿cumple con la mitzvah o no? ¿Cumple con la mitzvah? ¿Y esa mitzvah se va a ir al platito de la balanza? ¡Claro! Ahora, si a esa misma mitzvah quieres darle más peso y más valor, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es, una noche antes, hablarle a tu rabino de cabecera de confianza superior llamado Raúl Eskenazín, y le hablas y le dices, ¡jajá! ¿Me puede explicar qué onda con lo del tefilín? Es que mañana es el primer día que me lo pongo, es mi bar mitzvah. ¿Me explicaría algo de lo que se trata? Y entonces el jaján le da una explicación, ¿qué te puedo decir? Le dice qué es lo que tiene cada uno de los cubos, le dice por qué en el mamano, por qué al nivel del corazón, por qué se lo anda ocho vueltas en el brazo, por qué aquí en el dedo, después la cabeza, sale con una explicación el niño, que al otro día en la mañana cuando se lo pone, dice, y piensa todo lo que el jaján le explicó la noche anterior. Se lo pone con más sentido, se lo pone con más esencia, ¿vale más o no? ¿Vale más esa forma de hacer las mitzvah? ¡Claro! Si tú haces tefilá, y lees lo que está en el texto, y no entiendes nada de lo que está escrito. ¿Te cuenta la mitzvah? ¡Claro! Yo leí, yo ya dije eso aquí. Pero si en vez de eso, te concentras y te conectas porque entiendes el sentido y la esencia de lo que estás haciendo. Sabes que estás hablando con Dios, y sabes cuál es el tema de lo que le estás pidiendo. Por eso en el libro Montesinaí que tenemos, que es un libro extraordinario, que hay versión chica, versión grande, versión con en hebreo, español, fonética, etc. En todas las versiones, Baruj Hashem, todos los hajamín de la comunidad aportamos, ahí en la primera página está mi nombre, véanlo por favor. Ese sidur, en la amida, que es el centro de la tefilá, es el centro del rezo, cada verajá de la amida, ¿saben cuántas verajos tiene la amida? 19. 18 de origen actualmente tiene 19. Después te explico porque está aumentando. Pero cada verajá, le pides algo a Dios, o le agradeces algo a Dios, o lo alabas a Dios. Porque la amida está dividida en eso, en alabanzas, pedidos y agradecimientos. Pero cada pedido es diferente en una verajá que la otra. Y lo que hicimos, el trabajo que hicimos en la comunidad de los hajamín es que, antes de cada verajá, hay un título arriba, en grisecito, en negrita, y dice de qué se trata la verajá. A lo mejor no vas a saber la traducción de cada palabra. Pero cuando arrancas el párrafo, cuando arrancas esa verajá, sabes qué estás pidiendo ahí. Estoy pidiendo inteligencia, estoy pidiendo refuado, estoy pidiendo redención, estoy pidiendo parnazá, estoy pidiendo que ayer me escuche mi voz, estoy pidiendo esto, aquí estoy agradeciendo, aquí estoy alabando. Entonces, conforme vas leyendo, le agarras sentido y le agarras esencia a lo que estás haciendo. ¿Vale más que simplemente hablar sin saber lo que estás haciendo? Todas las mitzvot que vayas a hacer, procura hacerlas con más sentido y con más esencia. Para ello, necesitas informarte, para ello necesitas estudiar. Pero cuando lo logras, tu mitzvah es otra completamente. Entonces, punto número uno, ¿qué le da más peso a tu mitzvah? La forma, inciso A, la forma de alegría, inciso B, la forma de esfuerzo, inciso C, la forma de sentido y esencia. Pasamos al punto número dos. ¿Qué otra cosa le da plusvalidad a tu mitzvah? Dijimos el tiempo. Porque dijimos forma, tiempo y espacio. El punto número uno está dividido en tres incisos. Punto número dos es sencillo, el tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo? Por ejemplo, una de las mitzvot de la Torah, es decir, el Shema Israel todos los días. ¿Dicen el Shema Israel o no? ¿Cuántas veces dices el Shema Israel en el día? Hay que decirlo por parte de la Torah dos veces, más una agregada por parte del Jajamí. Es decir, hay que decir mañana, noche y en la cama. Mañana, noche, cama, todos los días. Si es que, eso es aparte, por la mitzvah del Shema, si es que la persona se le pasó el tiempo límite del Shema, ¿lo puede decir o no? Porque si lo tienes que decir dos veces al día más una agregada, quiero que sepas que esas dos veces al día tienen un tiempo límite. Desde que amanece, hoy en día, por ahí, hasta las 9.29 de la mañana. Ese es el límite del de la mañana. El límite del de la noche es desde que anochece hasta toda la noche. ¿Qué pasa si ya son las 10 de la mañana y no he dicho el Shema? Ya se me fue el tiempo. ¿Lo puedo decir? Sí lo puedes decir. Pero cuenta igual que si lo hubiera dicho dentro del tiempo. No. Quiere decir que hacer las Mitzvot a tiempo, cuando son de tiempo, cuentan más que si las haces a destiempo. Pero no nada más estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo siguiente. Cuando hay preceptos, cuando hay Mitzvot, que tienes un espacio, un lapso de tiempo definido, y lo puedes hacer en ese lapso de tiempo definido y estás dentro del tiempo, es mejor si lo haces antes que después. a ver, estamos acostumbrados y así somos, pero creo que es un tema cultural. No creo que en todo el mundo sean así. Y ahorita les voy a decir la prueba. Pero somos de aquellos que dejamos todo hasta el final. Todo hasta después. si, por ejemplo, yo organizo aquí un shabatón de estos seminarios de fines de semana en el Hotel Hilton de Santa Fe. Cupo limitado, saco en la publicidad 300 personas. Y saco la publicidad con el link para inscribirse un mes antes para que la gente se vaya inscribiendo. por experiencia propia les digo, pasa la primera semana y ¿cuántos inscritos hay? Cinco parejas. Quiero 300. Pasa la segunda semana y ¿cuántos inscritos hay? Cuatro, porque una de las cinco no pudo y se bajó del barco. Y la siguiente semana a lo mejor hay seis, hay diez. Y cada año es lo mismo. Me empieza a agarrar el nervio de no, va a ser un fracaso Shema Israel y ahora ya pagamos toda la renta del hotel y ¿qué vamos a hacer? Y no va a costear y Shema y el catering ¿cómo si ya lo apartamos para 300? Siempre pasa lo mismo. Pero eso sí, en la publicidad aparece. Día límite de inscripción jueves. O sea, dos días antes de ese Shabbat. No, bueno, ese jueves teléfonos. No, que ya no hay lugar, que ¿cómo puede ser? Que yo quería. Todo mundo, ¿sí o pasa o no? Que cuando tienes algo que hacer y tienes un lapso para hacerlo, dices, bueno, ¿para qué lo hago ahorita si puedo todavía hasta el final? Dejamos hasta el final. Pero eso creo que es nada más aquí. Les voy a contar a quién entreguemos. Ustedes, ustedes, ya tienen un jajami internacional, fíjense. Porque la semana pasada, ya te conté, ¿no? La semana pasada me fui a San Diego a dar una conferencia. Me hablaron, me dijeron, oye, escuchamos de ti, que se dice, no, vienen, vendrías a San Diego a dar una conferencia, voy. Entonces ya me hice internacional. El objetivo de ellos era juntar a la más gente posible para empezar a amalgamar la comunidad ahí, que empiecen a estar cerca de los eventos, de los restos, etcétera. Y le dije al organizador, ¿cuánta gente esperas? ¿Cuánta gente esperas? Dice, mira, para San Diego, si metemos 100 personas en la conferencia, es histórico, es un trancazo, o sea, no se ha visto nunca, jamás. ¿100 personas? 100 personas. Sacó el link con la publicidad para registrarse un mes antes. Del día que lo sacó, pasaron tres días y a mí me dio mil curiosidad, ¿cómo va? Y entonces le hablé y le dije, Arturo, ¿cómo van las inscripciones? Yo que pensé escuchar, ahí vamos, tres, cuatro, cinco, ya somos ochenta, jajam. ¿Qué? ¿Dium? ¿No es más bonito? ¿No da certidumbre? ¿No demuestra las ganas, el deseo que tienes por asistir? Cuando hay un lapso de tiempo para hacer algo bueno y tienes desde aquí hasta aquí, pero si lo haces inmediatamente no es otra cosa, pues, ¿qué creen? Para las mitzvot es igual. Hay muchas mitzvot que tienen lapso de tiempo. No lo dejes hasta el final. No lo dejes en safe, en el último minuto para cumplir la mitzvah. Me viene a la cabeza, por ejemplo, las velas de Shabbat. ¿Cuánto tiempo tienen las señoras para prender velas de Shabbat? Del encendido de velas que dice en el calendario, tienen dieciocho minutos de colchón para la puesta del sol y hasta ahí puedes prender, pero es como para una situación de, bueno, ahí se te pasó el encendido tienes dieciocho minutos de colchón. Si yo lo prendo en el encendido o es más, se le llama horario de Jizú, que puedes prender hasta un poco antes todavía del encendido, vale más que si lo prendo safe and home en el minuto dieciocho y haciéndote como que el dieciocho, diecinueve, casi, casi, pero nadie vio, ¿no? A veces en el diecinueve dices, bueno, yo creo que todavía estaba en el dieciocho. ¿Vale más o no vale más? Porque le estás demostrando a Dios, mira, tengo todo este tiempo todavía para aprender, pero ¿qué crees? Tanto cariño le tengo a la mitzvah que lo hago inmediato, se llama esto en la lajaz, zrizim maldimim la mitzvot. Los que se apresuran para hacer algo bueno y adelantar sus mitzvot lo más antes posible, le demuestran amor a Dios y por lo tanto Dios le agrega peso y valor a esa mitzvah. O les digo una que a lo mejor no les va a gustar tanto, pero yo soy frontal. La alajah dice cuando nace un niño varón hay mitzvah de brit milah. El brit milah es una de las mismas más importantes de judaísmo que tenemos, ¿sí o no? ¿Cómo dice la Torah para la alajah del tema del brit milah? ¿Cuándo hay que hacer el brit milah al niño varón? En el día ocho. En el día ocho. Es decir, tienes todo el transcurso del día ocho para cero. Desde que amanece hasta que se mete el sol. Es decir, desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde tienes. la mayoría de las personas en ese día ocho ¿cuándo hace el brit milah de sus hijos? Uno para siete. Uno. Yo oficio en la comunidad, ustedes me han visto en muchos brit milah y es de que le pones en 1.5 a la cancionata 1.5 y si no es que dos. Porque si le canto normal no llega el corte. Y entonces el corte se hace en el día nueve en vez en el día ocho. Porque tú sabes que si ya se mete el sol ya es otro día. Y entonces lo dejamos tan al final que ya estamos a las prisas para estar dentro del tiempo. ¿Y qué crees? Al final todos los que he hecho se hacen dentro del tiempo. Pero está escrito en la alhajah que así como si verdaderamente cuenta y estás dentro del tiempo y todo es válido y cuenta tu mitzvah. Si le quieres dar más valor a esa mitzvah que valga doble no quise que la otra no vale. La otra vale sencilla. Esta vale doble. ¿Cuándo lo tienes que hacer? La mañana. ¿Por qué accedemos a hacerlo en las tardes? Porque socialmente es mejor dura más luce más etcétera 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 pero espiritualmente ¿qué es mejor? No lo vas a hacer en batijín. No batijín tampoco eso es demasiado sí ya socialmente en la tarde espiritualmente en la mañana. ¿Yo cuántos brit milot he tenido he tenido en mi familia Baruj Hashem? El Señor los cuida a mis hijos 126 y sí les voy a decir la verdad para con este sexto antes de así apenas nació y estábamos planeando todo le dije a Andrea oye si este lo hacemos en la tarde los primeros cinco ya los habíamos hecho en la mañana pero este nació en diciembre eran vacaciones dije no hay nadie de por sí en la mañana no va a haber nadie esto en la tarde a lo mejor todavía algo más voy a ser sincero si me pasó por la cabeza y si lo hacemos en la tarde igual está bien igual está bien pero Andrea me dijo oye tú desde el primero me dijiste que es mejor en la mañana si la mitzvah va a contar más va a tener más valor yo prefiero eso que la parte social le dije no bueno ya adelante en la mañana ya está y así con todas las mitzvah pueden haber un sinfín de ejemplos donde el tiempo le da plusvalía a tu mitzvah número tres el espacio que quiere decir que el espacio le da valor agregado a tu mitzvah a ver tengo muy muy claro en mi mente una experiencia hace muchos años llegué a un gniz y en el momento que llego al gniz veo dos personas que se están bronqueando pero una bronca parecía la UFC no lo sabes trancasos en la cara gritos groserías jaloneo no que una cosa Shema Israel que tengo muy claro en mi cabeza que el jajam del gniz en aquel entonces alabasharom ya falleció se mete entre los dos yo dije wow que valiente va a recibir una de trancasos yo no tengo ni idea se mete entre los dos y pone grito y dice si se van a golpear si se van a pelear no en el gniz se van afuera y pasó y que crees se fueron a golpear afuera yo les pregunto a ustedes si de verdad en el primer momento en el primer instante yo dije ni afuera ni adentro es verdad que lo ideal ni afuera ni adentro no pelees en ningún lado pero es verdad también que es mucho más grave adentro de ese espacio que afuera de ese espacio es verdad o no si una persona dice una mala palabra afuera y dice una palabra fea adentro es verdad que lo torna en más grave o no oye estás en un gniz hijo afuera está mal aquí está muy mal es real no es lógico pero no nada más para lo negativo el espacio agrava las acciones sino que para lo positivo también cada mitzvah que hagas en un espacio ya kadosh ya sagrado le da un extra a tu mitzvah por eso rezar en casa es válido pero rezar en el kriz tiene ese plus y aún sin minyan ¿saben que la alhajad dice? imagínate una persona que tiene el kriz en frente de su casa y que todos los días va al minyan a las ocho y media y ese día se paró tarde porque una noche anterior se durmió tarde ya son las nueve ¿llega el minyan o no? ya no llega ya no llega el que se viste se para ya no llega puede rezar en su casa obvio pero también puede cruzarse la calle y rezar en el kriz pero ¿pa' qué si ya está solo? si de por sí ya no hay minyan ya no hay kadish ya no hay kerusha ya no hay marejú ya no hay nada está solo aún solo en el kriz tiene un valor agregado que solo en la casa ¿por qué? porque estás en un espacio que tanta kerusha tiene que le da todavía más cuerpo a las acciones que haces así como agrava las negativas las positivas las impulsa por lo tanto si tú logras que tu casa sea un hogar de kerusha donde hay una energía bonita en tu casa donde hay shalom donde hay mitzvot donde hay rezos donde hay espiritualidad donde hay shabbat donde hay reda etcétera 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 tu espacio se convierte en un pequeño ¿qué? en un pequeño templo y entonces las mitzvot que hagas aquí adentro le dan plusvalía pero también las mitzvot que hagas en tu casa también puede tener un valor agregado ¿por qué? porque si tú conviertes tu casa en un lugar kadosh todas las mitzvot que hagas adentro de tu casa van a tener un valor agregado eres Israel es kadosh o no toda la tierra de Israel es tierra santa ¿saben que así está escrito? aún yendo de turista vas de turista a Israel ahorita en el verano haces las mismas mitzvot que haces acá en tu vida normal aquí te paras y haces netilat yaday maya te paras y haces netilat yaday ¿vale más la netilat yaday yaday que la de acá? sí porque en todo Israel estás en un lugar ¿qué? sagrado entonces vale la pena aprovechar los espacios que favorezcan y que impulsen a tus mitzvot ¿quedó claro? forma que se divide en tres alegría esfuerzo y sentido tiempo y espacio esas son las cosas o los secretos que le dan un valor agregado y más peso a tus mitzvot pero el tema de la conferencia ya aquí termina fue aquí si se aceptan productos defectuosos el ideal es esto el ideal es hacer las mitzvot no nada más bien sino con valor agregado pero que sepan cualquier mitzvah que hagas como la hagas y donde la hagas Dios la recibe con mucho amor el jafetz jaim jajam grandísimo de hace unos años atrás vivía en una ciudad en Europa llamada Radim y él en tiempos de bonanza donde todo estaba bien veía a un señor que estaba todo apachurrado todo cabizvado todo desencajado se acercó a preguntarle y le dijo oye ahorita son buenos tiempos para la comunidad judía de la ciudad estamos viviendo buenos tiempos libertad tranquilidad paz etcétera etcétera le dice jajam discúlpeme que le diga pero yo tengo una panadería soy panadero y como a la gente le va muy bien y todo está bien usted sabrá no trabajamos con máquinas trabajamos a mano entonces no somos perfectos los panes algunos nos salen más tostaditos algunos más blanquitos algunos más chipotudos algunos no están la circunferencia perfecta o sea no todos pueden salir igual que cree la gente llega a la panadería se lleva a los que están bien hechos y los que están más o menos hechos de forma de me los dejan y entonces tengo pérdidas todos los días no me va bien el jajam le dio una veraja y ya está pero era increíble porque en tiempos de opresión en la ciudad donde los yudinos la estaban pasando bien en tiempos de dificultad de emergencia el jajam veía a este señor feliz de la vida caminando por la calle con una sonrisa tranquilo ensanchado orgulloso ¿qué te pasa? vives en el mundo al revés le dice ¿qué crees? como son tiempos difíciles como son tiempos de presión de opresión de dificultad la gente llega y se lleva todo lo que haya no hay exigencias tengo que hacer más producción porque se me acaba se llevan los tostados los quemados los cruditos los chipotudos los redonditos los cuadrados todos me soné a la canción del aventurero me sonó a la canción del aventurero se llevan todo me va increíble el jafez jaim le dio una veraja y se fue pero para cuando llega a la casa dice ¿qué lección de vida tan impresionante? la lección de vida es cuando todo anda bien somos muy exigentes cuando la cosa está más o menos venga todo para acá ¿verdad? ¿qué creen? noticia así es Dios cuando hay tiempo de nivel espiritual elevado donde todo mundo jala para el mismo lado Dios se vuelve un poco más exigente con nuestras mitzvot y entonces te exige que sea más perfecta más bonita mejor hecha hazme las cosas bien porque estás en un ambiente donde todo favorece ¿pero qué crees? en tiempos difíciles espirituales ¿qué se lleva Dios? ¿qué se lleva? como esté hecha la mitzvah ¿qué dice Dios? venga para acá ahorita no hay mucho venga para acá no es secreto para nadie que estamos en una generación espiritualmente difícil donde hay muchas distracciones donde hay mucho ahí fuera en la calle que compite contra lo espiritual donde empieza a haber inmoralidad donde empiezan a haber muchas cosas que van en contra de la ideología judía cualquier mitzvah que hagas y como la hagas aún defectuosa ¿qué dice Dios? ¿acepto defectuosas o no? claro que lo principal y lo primordial y lo ideal sería hacer las mitzvot con forma tiempo espacio todo lo que hablamos en la conferencia hay que trabajar para eso pero no te desanimes que si hiciste una mitzvah a lo mejor no tan bien hecha para Dios hoy en día ¿cómo es? priceless para Dios hoy en día es venga para acá dile la acepto por lo tanto termino la conferencia del día de hoy diciendo tenemos veintitantos días de aquí a Rosh Hashanah seamos mejores personas seamos mejores Yehudim y tengamos la conciencia de hacer las mejores y mayores acciones positivas posibles para entonces garantizarnos y llegar a Rosh Hashanah preparadísimos y confiadísimos de decir tendré un año maravilloso lleno de bendiciones porque trabajé para ella muy buenas noches y muchas gracias